El lugar es Damasco, la fecha el 2 de julio, 10 días antes del secuestro. Estas imágenes muestran ya el vínculo de Hezbollah con Irán. De una manera sorprendente, Nasrallah a la izquierda sale de Líbano a encontrarse con este hombre, Hassan Khomeini, nieto del padre de la revolución iraní, Ayatollah Khomeini. Esto ocurre en la oficina del presidente sirio Assad en Damasco. Esa noche se llevaron a cabo dos reuniones, la primera entre Nasrallah y Khomeini, la segunda entre Assad y Khomeini. Hagamos hincapié en que Hassan Khomeini es el vínculo entre Teherán y Hezbollah, de acuerdo a lo que dicen en Beirut. En esta reunión se dijo que Israel es débil, que está adormecido y se estableció el objetivo, secuestrar soldados israelíes. Hassan Nasrallah en la oficina de Assad, 10 días antes del secuestro, se puede suponer que ambos se encontraron. Los sirios dieron cobertura e Irán dio la luz verde para emprender el secuestro. En Líbano no se sabe que Nasrallah abandonó el país. Un día después, justo antes del secuestro, llega a Damasco el jefe del programa nuclear iraní, Alir Ariyani. Este confiesa que sus conversaciones con la Unión Europea en Bruselas fracasaron y Nasrallah recibe la autorización final para llevar a cabo el secuestro. El 12 de julio, los periodistas invitados a esta sala escuchan el relato de Nasrallah con respecto al secuestro. Les habían advertido de esto ya una semana antes. No tiene caso que salgan de vacaciones. Nasrallah dará un discurso importante. Les conviene quedarse. La sala ubicada en el corazón de Beirut fue alquilada una semana antes y a las 4 de la tarde, el día del secuestro, este fue el escenario de Nasrallah. Pese a las presiones y el sudor, después de 9 horas de combate desde la mañana, Nasrallah sabe que está a punto de estallar la guerra. Pero les advierte a todos, les dije que eso es lo que haría, secuestrar soldados. Pero no solamente el día del secuestro. Dos años antes, he aquí Nasrallah en una entrevista que no fue presentada hasta hoy, explica hacia dónde va. Y así, desde el retiro de Líbano, Nasrallah repite el mismo discurso en cada oportunidad. La sala ubicada en el secuestro. Seis años después del retiro y seis años de advertencia que Israel no escuchó, sin olvidar del rearme de Nasrallah y Hezbollah. Es una táctica de discursos clara que Nasrallah, el genio de la comunicación, admite. Nasrallah preparaba a su gente para el frente de guerra. Sin embargo, su propia casa fue bombardeada durante el conflicto. Estos son los padres de Nasrallah, su padre un verdulero y su madre ama de casa. He aquí la cama donde dormía. Y estas son fotos del pasado no vistas hasta ahora. Nació en esta casa pobre hace 47 años, en el poblado de Basuría, al sur de Líbano, cuando recibió la dirección de Hezbollah luego de que Muzawi fuera liquidado en 1992. Su primogénito Hadi combatió bajo su mando. Estas son imágenes inéditas. Hadi, el día de su matrimonio con su padre y aquí como combatiente de Hezbollah. La muerte de Hadi en un enfrentamiento contra las tropas israelíes convirtió a Nasrallah en un enemigo acérrimo que juró jamás estrellar la mano de un judío y luchar contra Israel hasta la muerte. ¡Gracias! 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 Volvemos a la reunión en la oficina de Assad con el representante iraní, nieto de Jumeini. Esta reunión es el resultado de seis años de trabajo minucioso entre Teherán, Damasco y Hezbollah. Seis años de construcción y de preparación, construcción de escuelas, clínicas y hospitales construidos en el marco de un país iraní-shiíta dentro del país libanés multiétnico. Mientras que el Ayatollah Jumeini es la única autoridad para Nasrallah y el Hezbollah. Aquí podemos ver a Jumeini con el nieto de Jumeini, Hassan, el mismo nieto que se encontraba en la reunión diez días antes de la guerra. El dictamen de Jumeini fue lanzar misiles de Hezbollah sobre Israel en el conflicto. El Hezbollah se convirtió a la decisión del Fakir. El Fakir es el que se llama y el Fakir es el que se mantiene. Hasta el que se convirtió a Israel, a los ciudadanos, hasta esto es una necesidad de la guerra. Pero pese a la coordinación iraní con Nasrallah, algunas cosas fueron pasadas por alto entre Teherán y Beirut. La fuerza del golpe israelí, el derrumbe de las infraestructuras yiítas, la crisis local y la escalada del conflicto entre Hezbollah y los países árabes unitas. Todo esto no fue previsto por Teherán. Quizás estas palabras de Nasrallah no fueron coordinadas con Teherán. Nasrallah está dividido entre su identidad libanesa y la yi. Ahora donde fue�arle que si había listado 11 antezascal, olacak Yeti, no solo 1 de Myanmar. La actividad de la Basva se corrava por las razones que hicieron un par adoption. Gracias.